Simón, cabrón, aún sigo aquí en el juego No importa si un día muero, arriesgo mi pellejo Contando estoy dinero, al lado del veneno A mi lado sigue el cuerno, defiendo mi terreno Con mucho me ha costado, las cosas que hoy tengo A huevos, creciendo la familia de los tops Y no nos detenemos en el guero Seguimos aferrados en el mercado negro La muerte está rondando, cuidamos bien tus pasos Al tiro con los falsos, la maña paso a paso El diablo está jugando, calaca está dejando Nada es eterno, lo tengo bien grabado Nuevas generaciones, cuidando mis espaldas El día que yo caiga, mi mafia seguirá en la jugada Mi mafia seguirá en la jugada El día de mi muerte Me pongo a pensar, qué es lo que va a pasar Cuando esté en el suelo porque me quieren matar Cochinen a su madre, no me van a asustar Tengo que contestar, se la van a apelar ¿Qué huevos suficientes pa' tumbarte en los dientes? La calle me ha enseñado a no temer de la muerte Si me tumbas me levanto, graba en los tormentes Llega de repente, al tiro detente Lo único que pido es despedirme de mi gente No importa como venga, así me apunten con cuete Nomás quiero a mi perro, botellas de presidente No se me guste, homie, la vida es suficiente El señor me está llamando a dormir eternamente Veo cómo se acerca caminando lentamente Es la ley de la vida, ojo por ojo, 10 por diente El último respiro, hoy se acaba mi suerte Hoy se acaba mi suerte El día de mi muerte pronto llegará Es el día de mi muerte que yo sigo esperando Ya me siento paniqueado, la muerte me anda buscando Tengo todo preparado y mi cuete está a mi lado Ando recio en las calles peleando con mis rivales Sigo moviendo los cales, taca, bro, pa' que me pares Te metiste en mi movida y no encuentras la salida Ya tu vida está perdida como si tuvieras ida Te buscamos, te encontramos, de pasada te enterramos Mira, entiende, no jugamos y tu vida arrebatamos El terreno controlamos y la chota arreglamos Con la muerte caminamos, el pellejo arriesgamos Vamos, siempre viene al tiro por si reclama tu gente Tienes guerra vente, mírele de frente Débil es demente, son vatos sin suerte Yo si no te pido que me cuides hasta el día de mi muerte La muerte te llega, no sabes ni cuándo Si vives el juego o eres un malandro Cuidando la espalda como buen soldado Muerte es dinero, estamos ocupados La gente lo sabe, muerte lo sabe Jesús lo sabe, son tiempos de sangre Mira el estilo, la vida en peligro Te llegó la hora y cortaron tus hilos Vida muy corta, no pasa nada La muerte con velas en medio de salas Veneno pa' ratas que no vale nada Eres asesino, consigue pinchar Ma y si no lo eres, no des pinche lata Porque se queda fría toda tu pinche cara Es día de mi muerte 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 Gracias.